Ante mensajes como estos que se han replicado en redes sociales y que advierten a comerciantes de no abrir sus establecimientos y a estudiantes no asistir a las aulas, la Alcaldía Municipal, Policía y Ejército en rueda de prensa desmintieron esta información. Afortunadamente, a diferencia del panorama nacional y de pronto del Magdalena Medio, Barranca Bermeja no tiene riesgos, sin embargo, las alertas y todo el plan de estrategia de seguridad que tiene establecido el Ejército, la Policía Nacional y la Armada Nacional nos dan garantía de que hoy tengamos y terminemos una semana sin ningún hecho que reportar. La alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, invitó a la ciudadanía para que haga caso omiso a este tipo de rumores y verificar la veracidad de la información antes de replicarla y generar pánico. Al uso adecuado de los planes de datos que tenemos, en el sentido de que seamos coherentes en revisar esta información y poderla confirmar con las diferentes entidades competentes, toda vez que muchos de estos mensajes que están circulando son totalmente falsos. Reiteró la funcionaria que durante el día, el transporte público, los colegios y el comercio han funcionado de manera normal. La normalidad de la ciudad, hoy la hemos visto, no se ha parado el servicio de transporte público, se le brindó igualmente a los niños. Pese a que es del sábado anterior y hasta mañana el ELN lleva a cabo un paro armado en todo el territorio nacional, en Barranca Bermeca no hay indicios de actos terroristas, sin embargo, ya se están implementando todas las estrategias de seguridad organizadas para garantizar la tranquilidad.